Tres horas esperó don José Roberto sentado cerca de Catedral, frente a las oficinas de Telecom en la Cinco Oriente, bien abrigado, con gorra por la llovizna intermitente y con la seguridad de su turno de la una de la tarde para recibir su pensión federal. Prefirió eso a dar una vuelta a su casa hasta la Romero Vargas. Hoy comenzó el cobro de este apoyo a mayores de 68 años. Entonces, pues ya no, ¿para qué nos vamos? En lo que vamos y venimos, se va el día y llegamos, se llega, montonan todos. Entonces ahorita aprovechar para ver si a las 11 pasa uno rápido, oye, luego a esperarme otra vez para la una, mientras me voy a comer algo. Como él, decenas de abuelitos y abuelitas esperaron a que llegara su turno con sombrillas en mano y hasta impermeable. En la sede del Museo del Ejército Mexicano, al filo de las 10.30 de la mañana, los turnos se acabaron. La indicación fue volver la mañana de este martes. A ver que luego llueve. Y usted ya no se forma, tenecito. Pasa usted directamente. ¿Sí? Allí en el centro escolar. Y ya de ahí nos dijeron que para Héroes 5 de allí. Y de allí nos mandaron para acá. Ahorita de acá ya nos mandan a la 4. No sé si cual sea. ¿Qué le dicen? Que, pues, este, que ahí dejaban ese cartelero para que nos demos cuenta de dónde nos toca. También hubo confusión para identificar su sede asignada. Algunos decidieron tomar nota con ojo y papel para no equivocarse. Recuerde que los módulos son Telecom Centro, 16 de septiembre, 504. Personas con inicial del apellido paterno de la A a la D. La Secretaría de Movilidad, en 3 Sur, 1508, de la E a la K. En el Museo Poblano de Arte Virreinal, en 4 Norte, 203 de la LAR. Y Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en 13 Sur, 103, de la S a la Z. El horario es de 9 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a viernes. La fecha límite es el 30 de septiembre. Con imágenes de Tomás Zamora, para Zed Noticias, Iris Bacerril.